Buenas tardes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro de Sesenta y Seminario nos reunimos para llevar a cabo el acto de fallo de la convocatoria pública número LO009000994E152 del 2019 que es relativa a la conservación de 13 caminos rurales y alimentadores ubicados en los municipios de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia en el Estado de Sinaloa. Les hacemos de su conocimiento que este evento está siendo videograbado para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Me acompañan en el siguiente acto, en el presente acto, los funcionarios la licenciada Yolanda Mendoza Núñez por la Unidad de Asuntos Judídicos del Centro de Sesenta y Sinaloa el ingeniero Saúl Soto Sánchez que es el residente general de Carreteras Alimentadoras y su servidor ingeniero Luis Eloy Juárez Ramos, su director de obras. Tenemos también la presencia del representante de las empresas Constructoram SADCB, Desarrollo Integral del Ébora SADCB, Constructor OCEB SADCB y el grupo formado por Infraestructura y Supervisión Integral SADCB y hace ingeniería más arquitectura SADCB. También nos acompaña un representante del grupo formado por DASU Constructora SADCB, Comisa SADCB y Constructora Xochimewacán SADCB. Le vamos a pedir a la licenciada Yolanda Mendoza nos haga el favor de darle lectura al acta de fallos. Sí, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas del día 23 de enero de 2020, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 6 de diciembre de 2019, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas económicas de esta licitación y oficio número SCT-624-01-128 de fecha 22 de enero de 2020. Para dar a conocer el fallo de esta licitación se reunieron en la sala de puntos de la Dirección General del Centro, SCT-Sinaloa cita en Avenida Federalismo, 431-1 entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos, las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firma figuran al final de este acta. De conformidad con los impuestos de los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación que nos ocupa entregándose al final copia de la presente acta y del fallo, a los licitantes que asisten a este acto y que acusan recibo con su firma. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta a los interesados del día 23 al 30 de enero de 2020 en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. Asimismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del Compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, es la presentada por Constructora Doctoram S.A. de C.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número L.O.009.994.E.152.2019 por considerar que su propuesta con un monto de $9.899.845.36, incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte efectos para la empresa Constructora Doctoram S.A. de C.B. de notificación en forma y por ello se compromete o obliga a firmar el contrato respectivo sus anexos a las 13.30 horas del día 28 de enero de este año en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Convocante ubicadas en este mismo domicilio, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo conforme lo establece el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la citada Ley de Obras Públicas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 1 de febrero de 2020, los cuales tendrán una duración de 274 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la aprobación y presentación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria de esta licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurrido los clases, señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Sería todo. Muchas gracias, licitada. Vamos a proceder a la firma del acto.